La Secretaría de Salud Departamental desvirtuó que haya muertes de pacientes de la clínica Dávita por causa de la bacteria detectada en el servicio de hemodiálisis. El balance es de tranquilidad frente al manejo del brote, pues en cuatro días no se han reportado nuevos casos y se procedió al cierre de la sede sur. Ninguna persona muerta por la bacteria. En el proceso que llevamos entre el 11 de diciembre y hoy, de la clínica muertos cinco pacientes. Tres que nada tienen que ver con la bacteria y dos de ellos que mueren de otra razón pero que tenían la bacteria. No es la bacteria la causa de muerte de esas dos personas. Por eso nunca se ha dicho que es un factor causal sino relacionado. Frente a la inquietud de la comunidad por una eventual presencia de la bacteria, en otros servicios de salud, María Cristina Lesmet advirtió que esto ocurra. Ese temor no tiene por qué existir. Nosotros tenemos una bacteria de baja virulencia que tenemos controlada aquí, no está en las otras sedes y no va a estar porque se están tomando pues todas las medidas de precaución necesarias para ellas. Esa bacteria está en este instante en Cali, en dos sedes de Dávita única y exclusivamente. La Secretaría de Salud Departamental insistió en que no hay riesgo de contagio. La bacteria es susceptible a tratamiento de antibióticos, que es de baja virulencia, que no se contagia de una persona a otra persona y que la tenemos perfectamente ubicada en un número de pacientes que están en control. Mientras 17 epidemiólogos adelantan la revisión de las historias clínicas de los pacientes atendidos por Dávita, el grupo de inspección, vigilancia y control de la Secretaría continúa la revisión de procesos administrativos y se avanza en un proceso de desinfección. Un Consejo de Seguridad revisará esta tarde en Jamundí la situación de orden público y tomará medidas para brindar garantías a la población del corregimiento de la Liberia en donde el Ejército realiza control del territorio y operativos contra un grupo subversivo. Son las comunidades de las veredas y un resguardo indígena que piden precisamente garantía frente a los hechos que se están presentando del control territorial por parte de las estrategias operacionales que tiene el Ejército contra bandas delincuenciales donde la comunidad pide garantía para ellos y sobre todo que puedan desarrollar sus actividades normalmente. El reporte más reciente da cuenta del control territorial por parte del Ejército en esa zona rural de Jamundí. El reporte que tenemos es que nuestro Ejército está haciendo el control del territorio, hace su parte operacional, pero las comunidades piden precisamente frente a la parte de la operación garantías para ellos porque tienen temor en el desarrollo de sus actividades y de otra parte en el tema de garantizar que están en medio de un momento dado de un fuego cruzado. El gobierno y las fuerzas del orden están para mantener el orden público y dar garantías a la población de Jamundí, reitera el gobierno departamental. Aunque las lluvias de las últimas semanas y el incremento del 5,9% del salario mínimo han afectado algunos precios de la canasta familiar en el Valle del Cauca, la secretaria de Agricultura del departamento, María Milena Vanguero, informó que no hay una tendencia al alza y que los precios se regularán durante las próximas semanas. Se han presentado unos incrementos por esta época, pero lo que queremos es que si la gente consume los productos de temporada, los productos vallecaucanos, no van a tener ningún problema. La Secretaría de Agricultura invita a consumir para esta temporada productos como el banano, la piña, algunas cebollas y la papa amarilla que se cultivan en el Valle del Cauca. Consumir productos locales, los productos que están en temporada, nos va a permitir que no aumenten los precios en la canasta familiar, también es importante que la gente mejore un mercado, que empecemos a mirar otros productos de aquí de la región, que están en temporada, también podemos hacer jugos tropicales, no evitar mucho el tema de los importados, evitar otros productos que vienen de otras regiones, porque ahí es donde se van a ver los incrementos en los precios. Algunos de los productos que han presentado un alza en sus precios son la papa, el limón tahití, la arveja y la mandarina. El Valle del Cauca se encuentra preparado para el nuevo año lectivo 2018, que inicia el próximo 29 de enero. Se espera que los padres de familia que aún no han matriculado a sus hijos, se pongan las pilas y realicen el proceso de registro. Queremos reiterar a todos los padres de familia la necesidad de que se acerquen a las instituciones educativas a matricular sus niños y jóvenes, ya que todas las instituciones de los 34 municipios no certificados del departamento cuentan aún con cupos para recibir a estos estudiantes. La Secretaría de Educación del departamento informó que aún se tiene disponible el 20% de los cupos aproximadamente e hizo un llamado a los municipios donde históricamente se ha reportado poca matrícula de los menores. Tenemos incluso municipios en los que históricamente se ha presentado una baja en la matrícula y que hoy cuentan con esos cupos tales como Ancer Manuevo, El Cairo, Obando, La Victoria. Para este año el departamento continuará con sus programas de calidad educativa como los desayunos escolares. También es importante recordar que los recursos que se giran de parte del Ministerio de Educación para cubrir la planta de docentes y administrativos de las instituciones educativas dependen de la matrícula que tengamos. Si esa matrícula disminuye, pues eso implicaría que la planta debe ser ajustada y eso pues tiene unas implicaciones negativas para el departamento. Las puertas de las instituciones educativas públicas se encuentran abiertas para matricular a todos los menores en edad escolar sin ningún costo. El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos.